sí sí la verdad que he soñado porque en un partido que veníamos de perder en córdoba y era un control muy buen equipo no ha sido un partido muy fácil porque el castellano está haciendo una buena temporada y yo creo que hemos competido muy bien casi nos hemos dado opciones de marcar gol y hemos hecho un partido bastante bastante serio y lo que tocaba como fuera yo he visto un balón hay suelto y con todo con todo lo que podía y ya está y ha entrado y una alegría inmensa la verdad que con la ficción que tiene ha sido emocionante ahora bueno sí poco a poco así la verdad que llega el gol antes que el trabajo el otro día hablé que míster me pide que primero el trabajo y luego los goles pero bueno la verdad que los primeros minutos ya marcar un gol pues inmejorable de una forma empezar y bueno esto me tiene que dar confianza para seguir trabajando que lo que me pide el míster y eso yo creo que estoy muy contento aquí con como me han recibido me ha adaptado bastante bien de primera porque hay un grupo excepcional y muy contento si la verdad que es un ambiente de otra categoría la verdad que hay el campo de segunda división que no tiene ni este ambiente porque la ficción no para animar y hasta los últimos minutos cuando estábamos ahí cansados se les escuchaba que no paraban y te daba un poquito de aliento para seguir corriendo un poco más aunque no pudieras sí sí la verdad que sí que el equipo no hemos parado de correr ninguno hemos trabajado todos y es lo que nos va a llevar a así escalar puesto la clasificación estar todos juntitos y haciendo todo el trabajo que nos toca cada uno